Si el fotómetro de tu cámara se malogró, o ya no fabrican las pilas porque eran más venenosas que las amigas de tu ex, tienes dos opciones. La primera es una técnica llamada Sunny 16 o soleado 16. Consiste en poner la velocidad de obturación al valor más cercano a tu ISO. Por ejemplo, si estás usando ISO 400, tienes que poner 1 sobre 500. Y luego el diafragma lo seteas de acuerdo a la luz. Pero obviamente no te vas a poner a ver el sol para quedarte ciego, sino que vas a ver las sombras. Si son sombras definidas, pones diafragma 16. Si están medio borrosas, pones diafragma 11. Si casi no hay sombra, pones diafragma 8. Y si no hay sombra o vives en Lima donde 360 días al año está nublado, pones diafragma 5.6. Aquí te dejo el cuadrito completo para que le saques captura. Pero si te da flojera hacer todo esto, la segunda opción es ponerle este coso a tu cámara. Que es un fotómetro externo y cumple la misma función. Y los estoy vendiendo.